Gracias Presidente, saludamos la adecuación que se está planteando, que fue motivo de discusión en la Junta de Coordinación Política para ajustar a tres rondas de preguntas, respuesta y réplica a cargo del Secretario de Hacienda y Crédito Público en su comparecencia. De igual manera que se divida en forma temática porque sin duda hay muchos temas de qué preguntar al titular de Hacienda del país, que sea el tema de la política económica, el tema de la ley de ingresos y el tema del presupuesto de ingresos de la Federación. Nos parece adecuado también porque la economía del país está colapsada y el responsable es sin duda alguna el titular de Hacienda como encargado real de la economía, de la política fiscal, de los ingresos y egresos del país. Hay formalmente un Secretario de Economía pero todo está concentrado en Luis Videgaray. Y nosotros quisiéramos que explicara el programa que ayer se anunció sobre la informalidad porque ya ha ahogado el niño a tapar el pozo. Y el 60% de los trabajadores del país está en la informalidad. Y esto es consecuencia también de la política fiscal que se aprobó. Por eso nos parece totalmente cínico que en la presentación del paquete económico para el año que entra, anuncien con bombo y platillo como si hubiera que agradecerles que no van a aumentar ya los impuestos. Aumentaron los impuestos para 100 años con la reforma hacendaria y ahora quieren que celebremos que no habrá nuevos impuestos. Nosotros creemos que no solamente debiesen de no haber nuevos impuestos, sino que tendría que restablecerse el régimen de pequeños contribuyentes y tendría que haber adecuaciones reales a la reforma hacendaria. Nosotros votamos en contra de la reforma hacendaria, terrorista, depredadora y recesiva y hoy desafortunadamente para el país. Pero es la realidad, el tiempo nos ha dado la razón. Por eso vamos a esperar la presencia del secretario de Hacienda. Sabremos que vendrá rodeado de aduladores, de aplaudidores, pero nosotros vamos a asumir posturas que representan la voz del pueblo de México, que ha reprobado al gobierno de Enrique Peña Nieto en la conducción económica del país. Y por eso mañana aquí estaremos y aprobamos que sean tres rondas. Debieran haber sido cuatro para que hablara también de su nuevo rol como SAR de la energía en el país, pero las vamos a adecuar a estas tres rondas y a sus correspondientes preguntas y réplicas. Es cuanto, presidente.